Y en cada lado te aparece como ilusión en mi vida Es el secreto que solo quiero compartir Es el suelo que en la luz a mi vivir Y en quinta noche no hay más luña Que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna gaja Por tanta fecha que me da Te quiero, te quiero, te voy a mi pecho Te sigas de amor, te voy a ser chido Tranquilo, tranquilo, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Buenas noches, chicos Yo sé que es el secreto que no solo quiero compartir Es el suelo que en la luz a mi vivir En quinta noche no hay más luña Que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna gaja Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te quiero, te voy a mi pecho Te quiero, te quiero, te quiero, te voy a mi pecho Te quiero, te quiero, te voy a mi pecho Quiero ser más que tu amigo 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 Me enamoré, te comienzo a choquita Se va de un amigo Quien te entiende que todo el día de hoy eres tú Chiquito, chiquito Buenas noches, el aplauso que suena Un aplauso, un aplauso, un aplauso